No mames, ¿neta vomitaste ahorita? Muy bonita Espérense, espérense Sigue, sigue la historia, sigue la historia Sigue la historia Escuche Ay, mira Güey Marco Verga, güey ¡Está ley! ¿Qué? Ya, ya vomitaste Hijo de tu puta verga No te pases de mierda Ay, qué puto Vamos a escuchar Sácalo, sácalo todo Hijo de tu puta verga Hijo de tu puta verga Gracias. Acapulco short, acapulco short, mijo. No mames, ¿y vos mitaste? Sí, güey. Mierda la perca. Acuéstate. Voy a ir a ver al Marco. Hasta su casa. Ya debo grabar, pendejón. Acapulco short, ñero. Esas son las pedas, ñero. No mames. Deja, voy a ver al Marco.